Las autoridades del municipio de Telpaneca, como son Policía Nacional y Alcaldía Municipal, realizaron en conjunto con estudiantes del Instituto Público de esta localidad, una marcha en contra de las drogas. El recorrido se hizo en las principales calles de este municipio. Esta marcha hacia el caco urbano, en donde decimos no a las drogas, sí a la vida. Sabemos que lo más afectado es nuestra juventud y todos, como adultos, tenemos que darle ese respaldo total a nuestra juventud para que desde niños y niñas, ellos vayan creciendo con ese hábito de decir no a las drogas. El jefe de la unidad policial de Telpaneca, Teniente Jorge Luis Pérez y estudiantes, hacen el llamado a la población a que eviten a caer en este tipo de vicio de las drogas. Con imágenes de Eduardo Briones, desde el Departamento de Madrid, Hagdiel Rivera-Cornejo, Acción 10.